¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el queque a manzana a miel, riquísimo para tomarnos un cafecito o para invitar a nuestros amigos. Muy bien, ahora sí, a cocinar. Vamos a hacer entonces el queque manzana a miel. Es delicioso la combinación de la miel de abejas con la manzana. Van a ver que les va a gustar mucho. Son queques sencillos porque no le vamos a hacer ni crema ni lustre ni nada. Así que a disfrutar. Vamos primero a cernir los ingredientes secos. Para eso tengo por acá harina, tengo polvo de hornear, bicarbonato, canela, sal y cáscara de limón. De todas maneras, como siempre, voy a ir despacio para que haya tiempo de anotar. Serían tres tazas y media de harina. Tres tazas y media de harina. Con dos cucharaditas de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a poner también una cucharadita de canela. Y ponemos un cuarto cucharadita de sal. Ahora, revolvemos y luego cernimos. Vamos a repetir. Tres tazas y media de harina. Dos cucharaditas de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de canela. Y un cuarto cucharadita de sal. Ahora, cuando ya los ingredientes están cernidos, voy a poner la cáscara de limón en los ingredientes cernidos. Puede ser más o menos una cucharadita. Casi que la cáscara de un limón de estos pequeñitos. Mezclamos. Y apartamos este primer paso que serían los ingredientes cernidos. Ahora, por otro lado, tengo por acá media taza de mermelada de naranja. Y tengo una taza de pasas. Entonces, voy a mezclar la media taza de naranja, de mermelada de naranja, mejor dicho, con las pasas. Y esto lo vamos a llevar al horno de microondas. O bien lo ponen en una cocina. Puede ser en una ollita. Porque lo que queremos es que las pasas se hidraten un poco. Yo aquí estoy aprovechando. Y no quiero ensuciar más, ¿verdad? Pero no, vean perfectamente. Les queda bien. Yo les voy a poner por dos minutos. Primero un minuto, los saco, revuelvo y luego otro minuto. Y así hidratamos las pasas con la mermelada. Voy a llevarlo en este momento al horno de microondas estos dos minutos. Mientras tanto, ustedes van a una pausa y ya venimos a batir. Viajeros del Sur te invita a descubrir las maravillas que tiene Europa para vos, visitando 15 hermosos países. Salida el próximo 18 de octubre. Podrás conocer Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, entre muchos otros más. Para más información, puedes llamar al 22 53 24 33 o al 25 18 05 79. No dejes pasar esta oportunidad. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 24 41 45 45 para que les indiquen el distribuidor más cercano. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Starline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 02 y un representante los visitará. Batería de cocina Starline. Viajeros del Sur le invita a disfrutar de su excursión a América del Sur, cuatro países. Visita con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La salida será el próximo 10 de enero. Son 16 días de esta maravillosa excursión. Para más información llame al 22 53 24 33 o al 25 18 0579. En el Consejo Legal del Día conversamos de los hijos nacidos en matrimonio, pero donde el padre no es el esposo. ¿Cómo? Sí, claro, es muy común que hoy en día cuando se separan los matrimonios, la madre o la señora tenga una nueva relación sin haberse divorciado. Y como nueva relación vienen hijos y claro, ese hijo nacerá con el apellido del esposo, aún sabiendo que el padre no es el esposo. ¿Qué se tiene que hacer? Simple, el que se considere padre de ese menor le pedirá al juez de familia que reconozca su paternidad sobre ese hijo de mujer casada. Muchas gracias. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Bueno, y vean cómo están estas pasas de deliciosas después de los dos minutos en el horno de microondas. Si es muy importante lo que les dije, primero un minuto, la sacan, revuelven y otro minuto. Si no tienen horno de microondas, lo pueden hacer en una ollita sobre la cocina. Lo que necesitamos es que se calienten, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a comenzar a batir. Tenemos media taza de aceite. Media taza de azúcar moreno o azúcar con caramelo. Vamos por acá. Y comenzamos a batir. Batimos. Y ahora voy a comenzar a agregarle taza y media de miel de abejas. Es un viaje grande, ya van a ver que es bastante grande. Vamos agregando acá la miel de abejas. Siempre batiendo, ¿verdad? Taza y media. Muy bien. Ahora, tenemos por acá café. Sí, como nos tomamos el café todas las mañanas. Una taza de café preparado. Hay algo importante. Cada vez ustedes me dicen, uy, no me gusta el café en los postres. No se preocupen porque aquí no les va a saber el café. El café aquí es necesario porque nos va a unir los ingredientes. Además, nos va a dar color. O sea, no nos va a dar sabor a café. Van a ver que no. Entonces, sin miedo, le ponemos una taza de café preparado. Tal cual no nos tomamos en las mañanas. Está frío. Es así. Continuamos batiendo. Y por acá tengo tres huevos enteros. Que también los vamos a agregar. Uno a uno. Vamos agregándolos. Cuando vemos que ya se ha integrado bien, agregamos el otro. Y el tercero. Vamos ahora a poner una cucharadita de vainilla. Tengo entonces tres tazas de manzana que está pelada y rallada. Puede ser manzana verde o manzana roja. La que ustedes tengan a mano. Lo agregamos acá. Ven, aquí ponemos primero todos los ingredientes líquidos. Con el azúcar, con la manzana. Y luego vamos a comenzar a agregar los ingredientes que teníamos cernidos. Y por último las pastas con la mermelada de naranja. Pasamos por acá. Bajamos la velocidad un poquito. Para comenzar a incorporar los ingredientes secos. Vamos poco a poco. Que se vayan uniendo. Vamos a dejar que incorporen bien a la mezcla. Y si les parece, mientras se incorporan, vamos a una pizca de motivación. Libertad es salir al mundo a buscar lo que creo que necesito. En lugar de vivir, esperando que otro me dé el permiso para conseguirlo. Bueno, ahora sí. ¿Qué nos faltaba? Eran las pasas con la mermelada, ¿verdad? Que las pusimos, como les dije, dos minutos al microondas. Primero un minuto, luego otro minuto. Y así las agregamos a nuestro batido. Muy bien, ahora vamos a suspender, porque ya por agregar las pasas no debemos sobrebatir para poner en el molde. Tengo el molde de Viviana que está engrasado, forrado al fondo con papel encerado, vuelto a engrasar y enharinar. Acá está. Vamos a verter la mezcla. Acá la vamos poniendo. Es un molde de 14 tazas de capacidad. Por si acaso no tuvieran este, busquen uno que al medirlo tenga 14 tazas. Ustedes lo miden con agua, ¿verdad? Yo lo que hago es que siempre que compro un molde, aunque no tengo tantos, porque casi siempre uso los mismos. Sí tengo varios, pero uso los mismos para que ustedes puedan también hacer las recetas exactas. Entonces yo les pongo abajo el número de tazas. Ese es de 14 tazas. Así no tengo que estar midiendo cada vez de hacer el queque, ¿verdad? De todas maneras, las que nos gusta la cocina, las que nos gusta hacer queques, ya nos conocemos de memoria nuestros moldes, ¿verdad? Ahora, lo voy a llevar entonces al hornito Black & Decker aproximadamente por una hora. Y aquí estamos ya. Pasaron así de rápido. 55 minutos. Les dije una hora, pero en 55 minutos estuvo muy bien. Como les dije, en este hornito Black & Decker muchas veces está más rápido porque el calor está más, este, en un espacio más pequeño, ¿verdad? Ok. Los sacamos. Lo vamos a dejar enfriarse dentro del molde. Recuerden que es algo que yo les he enseñado porque son inventos míos de dejar enfriar los quequecen el molde. Siempre les van a moldar bien, nunca se les van a pegar. Eso sí, cuando están forrados con papel encerado, ¿verdad? Entonces lo dejamos enfriar completamente para luego desmoldarlo. Eso, como les decía, es un queque completísimo. No necesita ningún lustre, no necesita ni azúcar en polvo encima ni nada, ya tiene suficiente azúcar. Y sí, es un queque bastante grande. De este queque tienen hasta 20 porciones o quizás más. Recuerden que podemos comer estas cositas, pero con moderación. Bueno, dos veces a la semana nada más, un pedacito. Y así nos cuidamos, ¿verdad? Bueno, ahora entonces esperemos que se enfríe. Son tan solo, como les dije, unos 15 minutos y ya puede estar listo para desmoldar. Lógicamente, yo tengo uno listo. Que ese es el que vamos a desmoldar después de esta pausa. Si presenta, duelo, problemas de pareja, asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Viajeros del Sur te invita a disfrutar la Patagonia. Esta excursión con paisajes espectaculares será completamente inolvidable. Salida el próximo 3 de enero. No se lo puede perder. Para más información pueden llamar al 22 53 24 33 o bien al 25 18 0579. Doctora Fallas, me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez, en mi caso los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo y también el cuello. De hecho, la oxigenación, yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores, pero que sí son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando conforme va pasando el tiempo. Consisten pequeñas inyeccioncitas chiquititas de un gas de dióxido de carbono, el mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración. ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? Me encanta, chiquillos, aprovechen porque ahorita está con un 20% de descuento todo lo que es oxigenación si marca 22 80 22 22. Claro, porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte. Viajeros del Sur lo invita a visitar Parritaco, la parrillada argentina en Pinares de Curri de Abad, 200 metros al este de la BMW Carretera Viaja a Tres Ríos, donde le ofrecerán batidos 100% naturales y nutritivos, variedad de ensaladas, cafés, postres, la mejor carne a la parrilla y nuestras famosas empanadas argentinas. Entre muchísimas delicias más. Tienen amplio parqueo y una atención exclusiva para usted. Pueden llamar al 2100-3259 o bien buscarlos en Facebook, Parritaco. Las lentejas siempre deliciosas en cualquier forma, ¿verdad? A mí me encantan las lentejas. Y por eso he creado esta receta para ustedes. ¿Qué les parece un ceviche de lentejas? Novedoso, ¿verdad? Y delicioso. Vean qué fácil. Tengo las lentejas ya cocinadas, que ya les voy a explicar. Tenemos cebolla en juliana, bastante chile dulce, apio, culantro, ajo, aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta, entre otras cositas. Vamos poco a poco. Lo primero que voy a hacer, en el tazón voy a poner dos tazas de cebolla cortada en juliana. Ponemos también una taza de chile dulce rojo, una taza de apio y una media taza de culantro. Y si les gusta mucho, pueden poner hasta más culantro. Este es un plato súper nutritivo. Ustedes saben la importancia de consumir lentejas y todos estos vegetales, ¿qué me dicen? ¿El jugo de limón? Bueno. Tengo también una cucharada de ajo picado. Vamos a poner una taza y media de jugo de limón, que puede ser más si quisieran. Mezclamos. Ya con solo este aroma de limón y la cebolla, comienza a hacerse el abono de la boca de agua, ¿verdad? Aceite de oliva, algo muy importante también. Nuestra salud. Vamos a ponerlo por acá. Ponemos 6 cucharadas de aceite de oliva. Primero voy a poner sal y pimienta. Voy a poner una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta y luego rectificamos. Y ahora vamos a ir agregando las lentejas. Estas lentejas las ponemos a remojar si quieren o si no directamente las cocinan hasta que suavicen. Les pueden poner un diente de ajo, una ramita de apio si tienen, un trocito de cebolla y agua. O si no, así simplemente. Lo importante es que antes de servirlo lo dejemos en refrigeración para que se tomen muy bien los sabores. Las lentejas ya están frías, ¿verdad? Es una bolsa de 400 gramos. Creo que no les había dicho la cantidad, ¿verdad? Ahora, cuando ya esté bien mezclado, le vamos a poner ketchup. O bien le pueden poner tomate fresco, como ustedes prefieran. No me gusta mucho con la ketchup porque le va a dar un dulcete muy especial también. Una media taza le puse acá. Si quieren ponerle un poquito más, ya también lo dejo a su gusto. Un poquito de picante, si quisieran, unas gotitas de tabasco. A la refrigeración y a disfrutar. Aquí está un poquito de picante. Y ahora lo vamos a servir. Y aquí tenemos nuestro novedoso ceviche de lentejas. Que lo disfruten. Y ahora sigamos con más. Bueno, ahora sí. Vamos entonces a desmoldar nuestro queque. Recuerden pasarle una espátula alrededor y también en el centro, ¿verdad? Eso es un queque meloso. Queda melcochoso. Y ahorita les parto una tajadita también para que vean la consistencia. Entonces es importante separarlo del molde. Y como les decía, eso es más fácil, sí. Lo han dejado enfriar. Recuerden, el horno puede ser una hora o 55 minutos. De 55 minutos a una hora. O bien hacen la famosa prueba del palillo de madera que al introducirle le salga limpio. Que puede ser de madera o puede ser uno de metal también, ¿verdad? Ahora sí. Volcamos. Levantamos. ¡Qué belleza! Es un gran queque. ¿Qué les parece? Vean el alto de este queque. Vean la delicia. ¿Rico, verdad? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un repaso de nuestro queque manzana miel? Para nuestro queque manzana miel, lo primero que hicimos fue cernir los ingredientes secos. Para eso teníamos tres y media tazas de harina con dos cucharaditas de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear y le pusimos también una cucharadita de canela y un cuarto cucharadita de sal, ¿verdad? Cuando tuvimos esos ingredientes cernidos, le agregamos una cucharadita de ralladura de cáscara de limón. Luego, en un tazosito llevamos al microondas media taza de mermelada de naranja con una taza de pasta, ¿verdad? Eso lo llevamos dos minutos al microondas. Primero un minuto, revolvimos y después otro minuto. Después batimos media taza de aceite con media taza de azúcar moreno o azúcar con caramelo. Una y media taza de miel de abejas. Le pusimos también una taza de café preparado. Agregamos tres huevos enteros. Le pusimos una cucharadita de vainilla y las tres tazas de marzana rallada, ¿verdad? Eso batimos. Luego incorporamos los ingredientes que habíamos cernido. Lo fuimos incorporando poco a poco. Y por último agregamos la mezcla de pastas con mermelada que puede estar tibia, ¿verdad? Lo pusimos en el molde viviana de corona ancha de 14 tazas de capacidad en un horno precalentado a 350 grados, ¿verdad? Y lo llevamos, dependiendo del horno, de 55 minutos a una hora. Lo dejamos enfriar completamente y lo desmoldamos. Y aquí está listo nuestro queque manzana miel para disfrutarlo. Y ahora vamos a seguir revisando la receta para que les quede exacta. Comparemos ahora nuestra lista de ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado, la mejor opción. Para nuestro queque manzana miel necesitamos tres y media tazas de harina, dos cucharaditas de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de canela, un cuarto cucharadita de sal, una cucharadita de ralladura de cáscara de limón, media taza de mermelada de naranja con una taza de pasas, media taza de aceite, media taza de azúcar moreno, una y media taza de miel de abejas, una taza de café preparado, tres huevos, una cucharadita de vainilla, tres tazas de manzana rallada y listo. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabat, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Bueno, vean, aquí les partí una tajadita para que vean la textura, vean la delicia. Ustedes me tienen que contar qué les parece este queque. Es uno de los preferidos aquí en mi casa. Y sé que de ahora en adelante va a ser también en la casa de ustedes, porque con mucho cariño les regalo la receta. Y ahí está nuestro queque presentado. Amigos, y ahora sí, me voy despidiendo. Se cuidan muchísimo, cualquier cosa, con mucho gusto, que tengan alguna duda, nos pueden llamar, bien me pueden escribir y también recuerden nuestra página de Facebook, Viviendo en tu Cocina. Y si hacen el queque y pueden subir la foto, yo encantadísima. Que Dios los colme de bendiciones, se cuidan mucho y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Viviana en tu Cocina Viviana en tu Cocina a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. ¡Los esperamos!